Hola chavales, me encanta cuando empiezo un vídeo y parece que es una foto. Estamos al lado de Chiribá, que vamos a comer. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí. Voy a hablarlo de una para mí, que pasa. Voy a hablarlo de una para mí. 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 Voy a hablarlo de una para mí.